Muchas gracias señor presidente y buenos días a todas y a cada una de ustedes por los logros que ustedes han tenido y por su dedicación y por romper en espacios que en muchas ocasiones eran típicamente masculinos, cosa que se nos hace muy difícil. Lo mismo ocurre aquí en el hemiciclo, cuando uno entra en estos espacios que tradicionalmente han ocupado los hombres y nosotros podemos hacer igual o mejor trabajo que ellos. Quiero darles las gracias también y reconocer su gesta heroica en poner el nombre de las mujeres y de Puerto Rico en alto. Y lo digo en momentos de terrible austeridad y cuando hay recortes en los presupuestos del Departamento de Recreación y Deporte y cuando los programas que antes existían ya no existen y no hay tantas oportunidades como las que por ejemplo pudieron haber tenido las atletas en tiempos anteriores. Yo quiero decirles que es fundamental que nosotras sigamos entrando en esos espacios y sigamos compitiendo en esos espacios. Pero también, como siempre lo hago, y yo sé que los compañeros y compañeras están acostumbradas a esto, exhortar a la legislatura, al gobierno, a no solamente felicitar a las mujeres y reconocer sus aportaciones, sino otorgar los presupuestos correspondientes para fortalecer los programas que hacen posible que estas mujeres estén representándonos, estén compitiendo de manera profesional. Lamentablemente, en este país no hay suficiente apoyo para los deportistas y para las deportistas que enfrentan unos retos adicionales para que puedan dedicarse por completo y de lleno a su profesión. Aquí estábamos hablando y escuchaba los comentarios de las distintas mujeres que hemos hablado aquí sobre cómo hay todavía discrimen, no en los inicios, todavía está vivito y poleando, el discrimen, la disparidad entre los deportistas varones y las deportistas mujeres. Yo quería hacer referencia a la Ley 10 de 1996 como un ejemplo para garantizar la igualdad en la premiación entre hombres y mujeres. Y sabemos, sabemos de experiencias recientes que no son iguales los premios que reciben las mujeres deportistas en comparación con los pares varones, todavía en el siglo XXI. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en la legislatura para hacer valer esas disposiciones legales? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en la legislatura para volver a traer los programas de deportes en vivienda pública? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para traer programas que permitieron que muchas de estas deportistas estuviesen donde están ahora y que las nuevas generaciones, las muchachas más jovencitas como las que tenemos aquí, no puedan tener los beneficios que tenían anteriormente las mujeres deportistas? Aquí estamos en una situación de país y la tengo que traer porque tiene que ver con el deporte. Donde estamos destruyendo el territorio, nos están destruyendo el territorio, nos están destruyendo la gente y nos están destruyendo la cultura, la historia y la identidad. Y ahí está el deporte también. Y tenemos que traer la destrucción del territorio, porque aquí particularmente las deportistas que utilizan las costas de Puerto Rico están teniendo problemas de acceso a las playas, están teniendo problemas de acceso a los espacios donde practicaban, donde corrían, donde hacían su práctica para ser las profesionales deportistas que son. Y nosotros en la legislatura tenemos que garantizar que aquí quede país para que las deportistas no tengan que irse del país por la falta de ayuda y la falta de recursos. Nosotros tenemos que garantizar que aquí las condiciones de vida, el servicio de salud, los servicios esenciales sean suficientes para que la gente se quede en Puerto Rico y tengan vidas dignas con los recursos suficientes. Y nosotros tenemos que garantizar que siempre invirtamos en nuestra historia, en nuestra cultura y en nuestra identidad, lo que incluye el deporte puertorriqueño y a las deportistas. Ahora en ánimo más festivo, quería reconocer que esta ha sido una experiencia, y aquí hacemos bastantes reconocimientos, bien interesantes, porque le pregunto a Loli, ¿ustedes las deportistas se conocen entre sí? Y me dice que no. No todas, ¿verdad? Algunas se conocen, y esto es un espacio magnífico para que haya unas redes de apoyo, para que haya un compartir de las experiencias comunes, que estoy segura que en todas y cada una de las ramas deportivas debe haber unas experiencias parecidas. Así que las felicito nuevamente de todo corazón. Tienen mi compromiso en términos de la labor legislativa y la necesidad presupuestaria que hace falta, para fortalecer el deporte en Puerto Rico. Y quiero decirles que sigamos jugando, sigamos compitiendo y ganando como nenas. Sigamos jugando, compitiendo y ganando como mujeres, porque no tenemos que jugar ni competir como hombres. Nosotras, por nosotras mismas, es suficiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Palmeva. Gracias. 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 Gracias.